Bueno, como llegué a Paul Granch es bien curioso, porque si ustedes vieron el video que hice de Elite, se pueden dar cuenta que no tenía ni idea quién era. En ese video en particular, criticó su actuación, su interpretación se ve bien forzada, y pues el tipo se nota que no es un actor. Al hacer esa crítica, me empezaron a llegar varios comentarios diciendo que por qué hablaba así de Paul, que era un gran cantante, que debería escuchar su música, y realmente su fama en Latinoamérica ha permeado bastante, sobre todo después del remix de tiroteo y de su paso por Elite, que es donde encuentro uno de mis primeros problemas. Elite se está convirtiendo en esta serie que hace súper famosa gente guapa de Instagram, gente con facciones que encajan en un gusto popular, y sus números en redes permiten una difusión inicial de la serie, sin necesariamente tener que incurrir en más gastos de influencers y todo el cuento. Es un gana-gana, al influencer o músico en cuestión le sirve darse a conocer en la serie, y a la serie le sirve ese fandom que ya tenía esa persona en redes. El problema es que el talento de la persona contratada para interpretar a un personaje termina quedando en un segundo plano, o es una variable más si lo que se tiene presente es su aspecto y sus números. Esto es algo que ya sucede casi que en cualquier campo, pero Elite lo fuerza mucho, y no estoy queriendo decir que así suceda con todo el cast, siento que en las últimas temporadas cada vez lo llevan más hacia allá, pues actrices como Dana Paola ya tenían una carrera bastante larga detrás, pero no es coincidencia que en esta última temporada hayan contratado literalmente a un influencer. Están llevando la superficialidad de redes como Instagram a una hiperproducción en Netflix, y eso genera ciertos conflictos o cuestionamientos, porque es el mismo modelo que empezó a surgir en YouTube, cuando los YouTubers, fundamentados en sus números, empezaron a hacer trabajos de los cuales no estaban preparados. Algunos sacando libros, otros haciendo música, otros haciendo doblaje, etcétera, etcétera. Y es como, no por tener fans, toca hacer absolutamente todo lo que se te ofrece, pues Elite se está convirtiendo en la producción más grande que valida ese tipo de modelos, y que además demuestra que funcionan en términos comerciales. Sus actores promocionan la serie en sus redes con miles de seguidores, y la serie a su vez los vuelve mucho más reconocidos, como es el caso de Paul Granch. La vaina es que como es un enfoque tan superficial, vamos a ver qué parte de ese reconocimiento se basa netamente en el físico de la persona. Esto es algo que podemos ver que sucede en el día a día, pero que en este caso en particular creo que supera lo habitual. Por ejemplo, Esther Exposito ha expuesto varias veces la cantidad de acoso y de mensajes machistas que reciben redes sociales en donde la tratan como un objeto. Pues vamos a ver que esa fijación al físico, a lo superficial que promueve Elite, ha influenciado la carrera de Paul Granch y él ha sabido sacarle provecho. Y es una de las razones por las que desconecto con su discurso como artista, como que se contradice constantemente. Después de hacer el video sobre Elite y recibir los comentarios que les conté en un principio, me adentré más en su trabajo porque también unas amigas me lo recomendaron, y me di cuenta que en redes era totalmente lo opuesto a lo que su personaje representaba en la serie, y que su música estaba muy bien producida. Su experticia era la música y no la actuación claramente. Sin embargo, también se me hacía un poco extraña esta imagen de f*** que quería proyectar todo el tiempo, muy alineada a la fama que da la serie a los personajes hombre, pero que chocaba con la estética queer que venía manejando en sus últimos videos. Es como, quiero subir fotos de este tipo para que muchas chicas me deseen, pero hago uso de esta estética más femenina en los videos para mostrarme más contemporáneo y en onda. Yo sé que acá estoy simplificando mucho las cosas y que cualquiera podría hacer esto, pero tengan en cuenta que esta fue una de mis primeras impresiones, sin sobreanalizar mucho la vaina. Se me hizo raro, pero también supuse que estaba aprovechando esa fama que le dejó Élite, en donde es una gonorrea de persona, e igual lo muestran como el gonorrea que todas desean. Esa imagen de chico malo que pasa por muchas cosas. Después de eso, sinceramente se me pegó mucho la canción Tiroteo, creo que es una muy buena canción y muy pegajosa, dejando a un lado el tema del plagio y todo lo que tienen estos manes detrás. Seguí buscando cosas del man y también de Mark Segui, hasta que llegué al tema de la polémica grande, que yo no la conocía para nada. Resulta que a Mark Segui se le encontraron tuits homófobos y machistas de hace unos años, e irónicamente él también está tratando de adaptar esta estética queer en sus videos, y a Paul Grange le encontraron varios tuits en donde hacía alusión al fascismo a la ultraderecha española y también tiraba comentarios homófobos y machistas. Por ejemplo, salía recitando el himno de un partido español que era fascista. Ante esa polémica, él salió a disculparse en redes diciendo que había sido inmaduro, que ya no creía ni se identificaba con ese tipo de discursos, que no compartía sus mensajes, etcétera, etcétera. Y sí, uno cuando es pequeño cree muchas cosas estúpidas, no sé si al punto de dárselas de fascista, pero digamos que uno sí es inmaduro y a medida que va creciendo, puede cambiar su forma de ver la vida y los mensajes en los que cree. El problema es que en paralelo a la época de la polémica, se encontraron varias actitudes o situaciones que invalidaban ese proceso de cambio por el cual Paul Grange decía que había pasado y del cual fundamentaba su disculpa. Entonces, vamos por partes. Primero tengamos presente que Paul Grange es alguien que tiene el respaldo de la industria musical desde hace tiempo. Sale de Factor X, lo apadrinan Alejandro Sanz y Laura Pausini, lo firma una disquera major y se me hace que es de estas figuras actuales en la música a las que se les encarga los huevitos de oro. Así que cualquier persona que hable mal de él en la industria, pues se puede ver algo perjudicado o perjudicada. También por el hecho que sus fans son muy fieles y que probablemente me van a tirar hate por este video. Entonces, volviendo al tema de lo que ha sucedido, él hace tiempo saca una canción con su expareja Natalia Lacunza y ahí tiene una sección en donde comparten versos. Él canta una parte, ella responde y así. Pues resulta que en los conciertos en vivo al ser le ocurre la magnífica idea de cantar los versos de su expareja para ridiculizarla en vivo, para hacerlo como un chiste. Cuando canta los versos de él, pone la voz así súper empostada y gruesa, como el man que sabe cantar. Y cuando hace los versos de ella, cambia el tono de la voz y se mueve como un pendejo. Entonces, si bien esto no es lo mismo que tirar tweets abiertamente machistas, si es un comportamiento violento que parece que está cargado de puro resentimiento y que es extraño como representa la parte femenina de la canción. Su propia corporalidad enfrente de la chica que se está imaginando o parodiando es un tanto violenta, pero esto puede que sea solo mi percepción. Por otro lado, Sara Socas, una rapera española, en Twitter expuso su experiencia con Paul Granch en 2019 diciendo que había tenido comportamientos misóginos y que otras personas de la industria habían pasado por situaciones incómodas con él. Ella este año sacó un tema del cual se dice que está inspirado en Mark Segui, Paul Granch y otros artistas que han aprovechado su imagen y su fama para hacer lo que se les da la gana. La canción comienza con un verso bien fuerte que dice Entonces si a una persona le encuentran mensajes que promueven discursos violentos, a un par de sus compañeros de trabajo también, luego de disculparse sale ridiculizando a su expareja y otra persona en la industria cuenta que vivió una experiencia violenta con él, pues es complicado dejar de pensar que ahí hay algo, que él tal vez no ha cambiado de todo como lo quiso decir en su disculpa. Y es interesante el tema de la imagen porque si uno se pone a ver los videos de Paul Granch, puede ver que su interés por adoptar una estética queer viene de hace poco, en una época que hay referentes muy populares que llevan esa estética. Así que tomando las situaciones que ha protagonizado, no es raro pensar que eso solo lo hace para gustar más en redes. Cada quien se puede vestir como quiera, como le parezca, pero lo cuestionable es que parece que solo está adoptando lo que le conviene de la comunidad LGBTQ+, de un lado más femenino, más deconstruido, pero sus comportamientos detrás de pantalla parecen ser todo lo opuesto. Y acá me gustaría traer de vuelta el tema de élite. Así como sucede en la serie que ha sabido capitalizar el físico y las redes de sus actores, Paul Granch ha sabido capitalizar su imagen en Instagram agarrando lo que más le funciona. Sea la estética queer, alguien deconstruido o el f*** hoy más soy chico malo, hay para todos los gustos. Y su ego parece que ya ha llegado a proporciones exageradas cuando uno ve este tipo de en vivos. En donde se nota que el man no está cantando bien, no está interpretando bien, pero está haciendo únicamente uso de la imagen de su cuerpo para atraer a los fans y cautivar a la gente. Me recuerda el video que hice de los peores Super Bowls, en donde Adam Levine con Maroon 5, en una movida bien desesperada a mi parecer, decide quitarse la camiseta para que todo el mundo lo alabe por lo sexy y guapo que es. Y la verdad es que yo no comparto ese tipo de performance cuando es el punto cumbre del show. Si fuera algo de un momento y ya, pues todo bien, hace parte de todo el show, pero ellos lo consideran como el momento, así, ¡wow! ¿Para qué ensayar si pueden salir sin camiseta y ya? Se podría pensar hasta como el momento Instagram, ese momento en que todos los fans van a tirar un montón de likes. Yo sé que en este tipo de videos suelo mencionar más la música, pero en este caso en particular me parecía más importante verlo desde otro enfoque, pues la imagen también hace parte del discurso artístico. Como series tipo élite están llevando la superficialidad de las redes a plataformas como Netflix, como ciertas personas adoptan la estética de una comunidad como moda, pero sus pensamientos e ideales parecen ser todo lo opuesto, y como se valida ese tipo de comportamientos idolatrando a una persona por el hecho de ser atractiva. No sé, son temas que me parecía interesante exponer en duda. Cada quien llegue a sus conclusiones y además huelo, huelo por ahí, siento por ahí que la disquera quiere meter con todas tus artistas en el mercado latino. Entonces muy probablemente vamos a ver muchas colaboraciones con artistas de por acá, porque por estos lados no han llegado muy bien ese tipo de acusaciones y porque Latinoamérica es la forma de llegar al mainstream para los artistas españoles. Así que cuéntenme ustedes qué piensan, dejen cualquier cosa en los comentarios, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video